Mmm, Lizardo, yo quería tocarme una cumbia para la oriente, para mi chelita. De Colombia con mucho gusto para ti, chino. Esta es la cumbia pariente, esta es la cumbia latina. Esta es la cumbia pariente, esta es la cumbia latina. Ahí se exporta de Colombia, para Japón y la China. Esta es la cumbia pariente, esta es la cumbia latina. Esta es la cumbia pariente, esta es la cumbia latina. Mmm, que esta flota cumbia. Mira como lo besa la familia orucuela, Sandra y Margie, hicieron también con mucho gusto. Esta es la cumbia pariente, esta es la cumbia latina. Esta es la cumbia pariente, esta es la cumbia latina. ¡Gracias! 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 Donde se cante una cumbia, esta Colombia presente Donde se cante una cumbia, esta Colombia presente Porque Colombia es la cuna de este bello ritmo ardiente Porque Colombia es la cuna de este bello ritmo ardiente Esta es la cumbia latina, esta es la cumbia valiente Esta es la cumbia latina, esta es la cumbia valiente Querido, querido, calado, poné a loco en tu palo, ¡au! Y en Los Ángeles, California, festival costeño ¡Adiós! ¡Adiós!